Estaré trabajando en Ensenada ese mismo día, 2 de noviembre, acuérdense, yo ya les había dicho, después no digan que no les dije, yo ya les había dicho que no voy a estar el 2 de noviembre ahí con la Gilbertona, no podré estar yo, voy a mandar a alguien que esté ahí y yo estaré trabajando en Ensenada, Baja California, lo más seguro que ahí vamos a mandar al Marlo, a ver a quién mandamos ahí también para aquí. Depende cómo estén las cosas, primero que nada, Marta, saludos para Marta, ahorita está parada toda la obra de la Gilbertona ahí por el motivo de seguridad, plebes, porque por cómo están las cosas, ahorita está parada la obra ahí con la Gilbertona, ahí en el panteón, está parada la obra por ahorita, por cuestión de la seguridad. Como ya les he dicho, no vamos a arriesgar a los albañiles que estén ahí en el panteón y que por ahí, ¿me entienden?, haga por ahí un disturbio o algo por ahí, que hagan un disturbio por ahí, ¿para qué queremos? Entonces, no, 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 no. Vamos a esperar a que se calme un poquito. Y en Odessa, Texas, estamos el domingo, ya se la saben, ¿eh? A Guerrero, ¿cuándo vienes? No sé, en cuanto me inviten, ya se la saben De perdida para Acapulco Yo sí dejó la cerveza, la dejó, pero helándola El hijo de la chingada La dejó helándola para tomársela más tarde Y esos días que iba para allá con él No he ido, pero estoy pendiente Ahí me comunico con él Para hacer ese rollo que vamos a hacer Y luego ahí le tengo sacordeón también Al viejo Lo salí del barranco, saludos Hace los pequitos lo miré ahí en Downy Querido andar, pero ahí anduvimos La verdad Dice, ¿cuándo vienes a Dubái? Saludos, Pavel Desde Mazatlán, Sinaloa, saludos Saludos de Jiquilpa, Michoacán Puro Zapopan, Jalisco Claro que sí Nos hablamos, Pavel Ya sabes que estamos al sin contigo Igualmente, mi compañera Al tiro con usted, compa Y cuídese mucho, por favor Donde andes Porque está peligroso Aquí lo esperamos en Ensenada En Ensenada nos vemos Primeramente, Dios Este próximo 2 de noviembre Estamos ahí los alegres del barranco Acuérdense En Ensenada, Baja California Estamos ahí Pero primero Este viernes Estamos en Houston, Texas Ahí estaremos Los alegres del barranco En Houston, Texas En Austin, Texas Estaremos este próximo sábado Y el próximo domingo También estaremos En Odessa, Texas Y más tarde Me vuelvo a conectar Saludazo, plebe Los quiero mucho De parte de su amigo Pavel Moreno Ánimo, plebada Saludazos Ahí estamos al tiro, plebes El apoyo Y ya saben que los quiero Un chingo A todas y a todos Saludazos Ánimo, plebada